Con una asistencia médica constante, el Palacio de la Maternidad de Cienfuegos acoge a pacientes con riesgos de prematuridad, embarazos múltiples, riesgos de diabetes gestacional, embarazadas a término, que residen en lugares distantes, así como adolescentes. Una vez en la institución reciben un tratamiento diferenciado. El hogar materno de Punta Gorda está constituido por 15 camas, o sea, hay capacidad para 15 pacientes, divididos en tres cubículos. El primer cubículo lo dejamos para las embarazadas con alto riesgo de prematuridad, o sea, son las embarazadas que vienen con embarazos múltiples, que tienen modificaciones cervicales. Y el segundo cubículo y el tercer cubículo interrelacionamos las embarazadas, las adolescentes, con otras patologías, o sea, con embarazadas que tengan riesgo de hipertensión, las diabéticas, y también ingresamos a embarazadas que viven fuera de la ciudad, que se ingresan cuando están a término para modificar los partos extrahospitalarios, o sea, para evitar el parto extrahospitalario. Con servicios de nutrición, interconsultas y personal médico con disponibilidad las 24 horas, el hogar materno establece una asistencia personalizada ante cada patología y nivel de riesgo. A todas se les hace complementario, se les hace el ultrasonido que está estipulado en el embarazo, y se le hacen otros estudios, otros ultrasonidos en dependencia de la patología o el riesgo con que ellas ingresen. Se interconsulta con todas las especialidades que sean necesarias, o sea, la adolescente con el pediatra, se interconsulta con las adultas si los requieren con el clínico, el endocrino, el oftalmólogo, cardiología, anestesia. Hay muchas especialidades que acuden a nuestro centro y hay especialidades que requieren del traslado de ellas, ya sea al policlínico del área 2, al PPU como todos los conocemos, o al hospital. Las embarazadas ingresan aquí y se les va coordinando los ultrasonidos que ellas tienen programados por su embarazo, y se coordina también con el SIUM, o sea, para su traslado se hacen en transporte sanitario, al pediátrico si es de genética, al PPU trasonidos, al hospital si llevan otro tipo de interconsulta. Para muchas embarazadas el ingreso en la institución de salud constituye una manera de reducir los riesgos durante el periodo gestacional. La atención ha sido muy buena, llevo pocos días aquí, llevo como tres días nada más, la atención es muy buena, aparte de las enfermeras, la doctora, todo es muy bueno. El objetivo de mi ingreso es que yo vivo lejos, o sea, es por el fatalismo biográfico que nos encontramos, porque yo vivo en la CEN, y entonces nos acercan hacia acá todas las pacientes, nos acercan cuando estamos a término del embarazo, para poder tener un parto más rápido, más eficiente, y no haya complicaciones entonces ni con nosotros ni con los bebés. Estoy embarazada de gemelo, que tengo 20 semanas, y entonces a todas las embarazadas con 20 semanas tienen que ingresarla en el global materno para que tengan una mejor atención médica, aparte de que vivo en la CEN, que también por lejanía tengo que estar aquí. Tratamos de ir modificando el riesgo, y sobre todo en estas embarazadas lo más importante es la dieta, se calcula la dieta y se trata de balancear la dieta en estas embarazadas para evitar una hipertensión, agregar en ellas la mayor cantidad de fruta, reducir el uso del pan, se les reduce el uso de la sal, los alimentos fritos, con ellas se tiene una atención diferenciada porque en ellas vamos a trabajar para evitar que hagan hipertensión. El Palacio de la Maternidad constituye un eslabón clave en el mantenimiento de los logros de la salud sinfueguera. Roxana Martínez, Noticias U.